Lamentablemente sigue la violencia desbordada en el estado de Michoacán, aquí en México. El video que verá usted a continuación lo grabaron habitantes de la comunidad de Arroyo Colorado. Esta comunidad se encuentra en el municipio de Uruapan, en la parte sur. Su acceso está sobre la carretera a Lombardia. De nuevo, de nuevo el enfrentamiento entre grupos paramilitares pone en vilo la vida de civiles. Una guerra, una guerra de baja intensidad que continúa en Michoacán. Y nadie lo puede negar cuando existen estos testimonios. ¡Tírense al piso! ¡Tírense al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Agáchense! ¡Tírense al piso! ¡Tírense al piso! ¡No se muevan al piso! ¡No se asusten! ¡Tírense al piso! ¡No se asusten! ¡No se levanten! ¡No se levanten! ¡Oye los granos! ¡Sí pues! ¡No te den miedo! ¡Tírate al piso nomás! ¡No se atreve! ¡No se asusten! ¡No se atreve! ¡No se asusten! Gracias.